ya nosotros somos viejos por eso ya yo no le puedo decir mayor a nadie para yo decirle mayor a una gente tiene que ser ya muy mayor claro más viejo que Luis ya tú estás en la andropacia ¿en la qué? la mujer a una edad le da la menos falso no no pero yo soy hombre no espérate y a los hombres le da la andropacia ¿y en qué consiste eso? ¿en el hombre no tiene sentido? esto es en vivo es una pregunta ¿es andropacia a los hombres lo que le da? andropacia ¿y tú tienes eso? bueno a la edad de los otros pero mira mira deja explicarte yo puedo estar toda la mañana sin ir al baño sin orinar y en los enjuiciamientos yo nunca voy a los baños por ejemplo vaya en 100 veces voy una vez ¿y qué tú que estás queriendo? que tengo una próstata muy poderosa que yo no tengo problema por ejemplo en la próstata que hay personas que tienen que no tiene nada con la próstata me jodiste buscando palabritas ahí deja ver eso no tiene nada que ver con la próstata a ver búscalo ahí en Google para que tú veas cuando el hombre llega a los 40 coño los 40 llegué yo hace escucha cuando el hombre llega a los 40 y hasta los 55 años de edad puede experimentar un fenómeno similar a la menopausia femenina denominada andropausa que es la andropausia es el proceso natural en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad igual que otras funciones por eso ahora voy ahora voy por eso todos los viejitos que tienen 60 70 que tú lo ves locos desorbitados es porque después que pasan ese periodo de 40 a 55 años se ponen agresivos porque le sube un poquito y vuelven a estimularse ya pasaron el proceso ok es posible es posible que yo haya pasado el proceso o estés en el proceso yo por ejemplo estoy en el proceso pero no 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 nos puede dar por eso bueno vamos a continuar con la paloma aquí tú sabes cómo hay muchachos aquí ya nosotros somos puros aquí a mí los enjuiciamientos me dicen siéntate aquí mi puro siéntate ahí digo coño hacerle verdad que envejecido que me diga a mí mi puro te están diciendo viejos viejos cagalitrosos cagalitrosos prácticamente siéntate aquí cagalitrosos no 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 no